Anónimo Romance de Doña Alda Recitado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar En París está Doña Alda, la esposa de Don Roldán Trescientas damas con ella, para la acompañar Todas visten un vestido, todas calzan un calzar Todas comen a una mesa, todas comían de un pan Si no era Doña Alda, que era la mayoral Las ciento y lavan oro, las ciento tejen zendal Las ciento, instrumento tañen, para Doña Alda holgar Al son de los instrumentos, Doña Alda dormido sea Ensoñando, había un sueño Un sueño de gran pesar Recordó despavorida, y con un pavor muy gran Los gritos daba tan grandes, que se oían en la ciudad Allí hablaron sus doncellas Bien oiréis lo que dirán ¿Qué es aquesto, mi señora? ¿Quién es el que os hizo mal? Un sueño soñé, doncellas, que me ha dado gran pesar Que me veía en un monte, en un desierto lugar Dos solos montes muy altos, un azor vi de volar Tras él viene una aguililla, que lo ahinca muy mal El azor, con grande cuita, metióse somibrial El agililla con gran ira, de allí lo iba a sacar Con las uñas lo despluma, con el pico lo desaz Allí habló su camarera Bien oiréis lo que dirá Aqueste sueño, señora, bien os lo entiendo soltar El azor es vuestro esposo, que viene de allí en la mar El águila, sed es vos, con la que ha de casar Y aquel monte es la iglesis, donde os han de velar Si así es, mi camarera, bien te lo entiendo pagar Otro día, de mañana cartas de fueras le traen Tintas venían dentro, que fuera escritas con sangre Que su Roldán, era muerto en la caza de Roncesvalles Bien oiréis